Víctor Manuel Bello, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal usted? Buenas tardes. Víctor, platicanos, soy acudiendo con la Policía Municipal y con el Secretario sobre esta vivienda que se encuentra aquí por el frenillo. ¿Con qué fin esto? ¿Qué está pasando aquí, Víctor? Gracias. En un comunicado de la ciudadanía, se dio con este lugar donde habitan ahí algunos delincuentes, se enfocó mucho, señor presidente, a realizar las inspecciones que deben de ser. Nosotros notificamos tres veces para que el dueño se presentara al departamento y así hacer el protocolo. Al no presentarse, le tuvimos que clausurar. Y esto lo estamos haciendo en conjunto con seguridad, para evitar todo este tipo de acciones. En dado caso de que el dueño propietario haga caso omiso, entonces ya lo que seguiría sería lo que es la demolición de la casa. ¿Qué tiempo le darían al dueño de la casa para ponerse corriente? Le vamos a dar una semana. Pero también mencionar que durante esta semana se tendrán los operativos por parte de seguridad pública. Es correcto, sí va a haber operativos en todo Tezulán sobre las casas abandonadas. Es muy importante, como te decía, ya que la delincuencia es ahí donde se enfoca. Y sí vamos a estar en operativo con todas las casas, incluyendo también con los autos, como comentaban, los chatarras, que también puede ser algún foco para que los maleantes ahí se estén. ¿Hay que invitar a la ciudadanía para que denuncie? Hay que invitar totalmente. Hay que invitar que cuando vea una casa abandonada, de inmediato meta su denuncia o vaya también al ayuntamiento para que podamos apoyarlo en todos los aspectos. Bueno, también aquí mencionarles que en estos momentos el secretario de seguridad pública está entrevistando también con personas, con ciudadanos, habitantes de esta calle. Nos vamos a estar permanentes. Ustedes van a ver hasta que le bajemos ya la gestión y logremos que las otras áreas hagan lo respectivo para que este entorno esté más alumbrado, no tengamos todas estas problemáticas de chaparrares ahí, de maleza que propicia la delincuencia. Nos vamos. Se agradece la atención y pues también hace la invitación a todos los vecinos para que participen de esta forma y creo que es un trabajo en conjunto. Efectivamente. Yo lo he pedido siempre y yo agradezco mucho a los buenos ciudadanos porque es lo que me permite pues ir teniendo entornos más seguros. Les agradezco mucho tu apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. La preocupación de los vecinos de este proyecto en donde se resguarda algunas personas que según ellos como uno de los vecinos